Bienvenidos a Dungeon Souls. Vamos a hacer otra partidita. A ver qué tal nos va. Necesita llave. ¿Eso se puede romper? Sí, perfecto. Ha tenido actualizaciones, no sé qué cambios haya tenido. Aparte de puras trampas, activamos acá. Bien. Vamos, muere. Bien. Ok. Vamos a curarnos. Vamos a echarnos otra cura. Ok, venimos. Fastidiosos. Fastidiosos. Vamos a ir por acá. A ver. Ok. Me agarró la piedra. Coño. Vamos a... R. Corre. Bien. Ya le di por fin. Ok. Vamos a hacer otra... Otra vuelta. A ver qué tal. Ok. Bueno. Bien. Bueno, no hace falta que nos quedemos tan cerca, ¿no? Pero... Bien Se salió ahí Y los fantasmitas Nos dejan de salir Hay que tener cuidado con esas esquinas Que son las piedras trampa Bien Ese fantasma rojo Me va a joder Bien No tengo llave ninguna Este vamos a agarrarlo Antes de que nos fastidie abajo Este también Ok Ajá Varios rojos Subida de nivel Pero ahorita no estoy Para atender el nivel Y esta poción Ajá Estoy en ira Me curé Otra Ok Su madre Qué fácil se muere Qué fácil se muere Vamos a darle otra ronda Y los niveles Me imagino que los perdí Verdad Sí Bien Vámonos para acá Este vende No me interesa Comprarte nada Estoy en la ruina Prácticamente Bien Bienvenido para acá No hay nada aquí para activar Nos curamos Nos curamos otra vez Vámonos de acá Vamos a ver Bien Bien Mira está interesante Para desaparecerlos rápido Coño Ahí está la piedra Y venimos para acá Subida de nivel Pero ya estoy Ya estoy mal Y este también Me ayuda Bien Más daño Y más defensa Vámonos por acá Creo Y no se activaría ya el central No creo Ah no Falta este Bien No se activó el central Porque yo sé que una vez Que se active el central Tenemos que irnos rápido Vámonos Muere Muere Y no tenemos pociones Aquí hay otro Ah claro Por supuesto Ajá Eso es Vámonos Ok Bueno Bueno Pudimos avanzar Pudimos avanzar Tenemos que irnos Apenas Activemos eso Tenemos que irnos rápido Si no viene un monstruo Grande Y nos acaba Nos hace Nos hace papilla Literalmente Ah Era raro Era raro Que no me dieran Y por aquí ¿Y por aquí ¿Qué hay? Ok Tenemos aquí Monedillas Ah no Podemos llevar más de dos pociones Interesante Bien Muera 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 Carajo ¿Y quién me está disparando? ¿Tú? Ajá Aquí creo que llegó el momento De perdernos Y aquí tenemos que luchar Por nuestra libertad Que lo veo complicado Lo veo complicado Porque nada más llegar a tocar el monstruo Es un milagro Que va Está complicado Nada más llegar a tocar el monstruo Es un milagro Con los que te lanza A su alrededor Que siempre te estamos Spawneando Coño Está complicado Bueno nada Los dejamos por aquí Hasta un próximo video Y hasta un próximo video ¡Gracias!